¡Gloria a Dios! 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 Aleluya Dios te mando, eres tú Oh, Señor Dios te mando, eres tú Oh, Señor Como se te manda, eres tú Ey, mi vida Como se te manda, eres tú Aleluya Te da la esposa Quiero paz, que tu bode En la esposa Quiero paz, que tu bode Te agradezco el Señor, quiero más de tu poder Te agradezco el Señor, quiero más de tu poder Aleluya, seguimos con las alabanzas, gloria a San Señor Seguimos, seguimos hermano Lázaro, gloria a Dios Te agradezco el Señor, quiero más de tu poder Señor, Dios perfecto eres tú Oh, mi Señor, Dios perfecto eres tú En mi vida, Dios perfecto eres tú En mi vida, Dios perfecto eres tú ¿Cómo será que no está pasando? Gloria a Dios Quiero más de tu poder 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 Santo, santo, santo eres tú Con mi corazón Bendice a la familia Bendice a la familia Mi Dios perfecto eres tú Quiero más de tu poder